George Pérez es para mí, sin duda, y pagaré las consecuencias de mi afirmación, el autor que justifica su genio con una petición de principio, al genio de su obra, y viceversa. George Pérez, uno de los grandes jugadores de perspectiva, apasionado de la pintura, ah, no me voy a distraer con el gabinete de un aficionado, de la literatura y la filosofía, de los crucigramas, de las pistas, ah, no me voy a distraer con la vida, instrucciones de uso, los objetos y retratos imaginarios, como los del Jotin, como alguien así, como George Pérez, alguien como Pérez, no iba a abordar los trompe lual, o trampantojos, sean ilusiones, yuxtaposiciones engañosas, morbo de lo imposible, o soberbia de lo impensable, los trompe lual se han empleado, dice Pérez, desde aquella pompeya aristocrática hasta la fecha. La palabreja es como la llaga donde en algún momento, por la equis razón que ahora importe un bledo, ha puesto el dedo, aunque por distintos motivos, gran cantidad de estetas modernos y postmodernos, y por otro, algo así como el pesado enjambre mercadico en el periodismo y el entretenimiento de hoy. El trampantojo emerge de la pintura, pero se cuela en la fotografía y el cine, lo que parece dar la razón a las corazonadas de Falter Benjamin en su ensayo de la obra de arte, pero, ah, ahora no, ahora no, ahora no, Benjamin, ahora no me puedo distraer en ti tampoco. En su trabajo, esto no es un muro, incluido en Pérez, tentativa de inventario. Pérez nos dice, El trampantojo no es más que una trampa que nos devuelve a nuestra mirada. Si una casa de verdad se levantase ahí donde no hay sino un muro, si unos jardines franceses de verdad se extendiesen más allá de esos grandes ventanales, si unas ventanas de verdad vistiesen estas fachadas, a lo mejor ni siquiera nos molestábamos en mirar. Fin de la cita. Este apasionante libro compendia ensayos sobre la obra de Pérez, incluso ensayos de él mismo, tal es el caso de La defensa de Paul Klee, y la relación de su obra literaria con la imagen y las artes visuales. Jean-Luc Jolie va directo a la médula de las cuatro vertientes de la vida, instrucciones de uso de Huttin, Barthelblut, Winkler y Valen, que tienen como sustrato concreto la obra de arte, pero sobre todo el vínculo de sus diferentes representaciones mediante el rejuego de la narrativa a la Pérez, vistiendo de real merced a la memoria perfiles estéticos contemporáneos. Ruiz de Samaniego coincide que la obra de George Pérez explora en el Ecphrasis un amplio espectro de existencias en el mismo volumen a través del fenómeno de inserción de lo visual en la narrativa. En Pérez ETZ, tentativa de inventario, se hace una revisión experta en la lógica binaria utilizada por Pérez, además de la narrativa con aritmética y combinatorias muy usuales en Pérez, en el aumento, por ejemplo, en esta obra, al igual que juegos narrativos usando geometría y palíndromos. Así pues, está presente aquí el Pérez que nos cautiva con poesía heterogramática, para esta le hace el brillante artículo de camarero, el Pérez de las clínicas mexicanas como la del buen Job, quetunes con plenilunios, siuxes, croquis malditos, cultores de símbolos, y el Pérez de los mundos imaginarios de las zonas de desiertos con letras que nos baja una cueva con un cadáver junto a su sillón, oxiso para el que, por cierto, se manda a traer un taxidermista de México, el Pérez con una M.D. Consonte, amante de los reptiles como ilusión. Todo esto se encuentra en este excelente libro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!